Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de FIFANTASTIC En este vídeo quería hablar un poco sobre el tema de las cartas de este año O sea, porque justamente viene a colación de... Como visteis, ayer salieron las nuevas cartas del Festival de Fútbol O sea, de fiestas dedicadas al Mundial Y a mí no le molesta, sinceramente, que este año se habían salido tantos tipos de cartas Bueno, por una parte, han sido solo en versículos especiales Unos 20 modelos diferentes de cartas O sea, diferentes colores, tipos y estadísticas y demás O sea, que sinceramente puede ya no cansar, pero sí que ya deja de sorprender Es decir, antes nos emocionaba mucho ver cuando salió una nueva carta de Cristiano Ronaldo De delantero con 96 de media Pero este año hemos visto tantísimos tipos de cartas que ya nos llamaban mucho menos la atención Por una parte, no me gusta este modelo de sacar tantas cosas Porque empieza a parecer como un juego de móviles O sea, nosotros, una cosa es que Ultimate Team tenga unas normas diferentes Y nos llama la atención por X cosas Por coleccionar, por dar mayor vistosidad a las plantillas Además de rendimiento, evidentemente Pero ya no a costa de todo O sea, por una parte, repito, es ese gran número de cartas que han salido Y luego es que no tienen mucha relación ni por lo que salen O sea, antes salen por motivos lógicos Un if, porque entraba en el juego de la semana Un jugador del partido, un jugador del año Lo puedo entender, pero este año, por ejemplo Que si cumpleaños de FUT, que si Halloween Pero repito, son cosas más propias de juegos de móviles Y de juegos un poquito más infantiles Que lo que verdaderamente FIFA necesitaría Y luego, otra cosa que no me gusta en este sentido Es que la mayoría de ellas no tienen ningún sentido sobre el campo Es decir, hemos visto, por una parte Falta de criterio a la hora de coger y crear cartas TOT Que tienen, por ejemplo, la misma media que un jugador TOT O sea, en el caso de Alex Telles Que tiene estadísticas mejores que Marcelo O sea, no es lo mismo ser el mejor lateral izquierdo de Portugal De la riga portuguesa que del año, o sea, del mundo O sea, no tiene ningún sentido Y luego, otras cartas que pese a que les han subido muchísimo la media Y las estadísticas Luego, sobre el campo, tienen mucho menor rendimiento Que jugadores, en principio, que tenían que ir peor Es decir, por ejemplo, el caso de Casemiro TOT Que tiene la 24 y media Va mucho peor O sea, puedo asegurar que va mucho peor sobre el campo Que había ido en su versión 86 Es decir, en la más baja de las 3 Entonces, es una muestra más de que no tiene ningún sentido Chetar tantísimo las cartas y luego no se van a matar sobre el campo Y otro ejemplo más de la falta de criterio es Por ejemplo, lo que estamos viendo en estas cartas del mundial O sea, en el caso de Isco O sea, que tienen más media esta carta Que su carta TOT Es decir, parece que tiene más valor haber hecho un buen partido en el mundial O sea, que todavía cuando todavía está el mundial empezando Estamos en la fase de grupos Que haber completado una excelente temporada durante todo el año Con el Real Madrid y con la selección O sea, no tiene sinceramente ningún sentido Y por si todo esto ya fuera poco O sea, a mí la crítica principal de esto es que He ahora querido desviar un poco la atención O querer reclamar la atención de los jugadores En lugar de arreglar el juego O sea, en lugar de corregir, de mejorar servidores De meter pases que verdaderamente mejoren la jugabilidad y los fallos que había O sea, directamente han ido sacando mogollón de cartas Con un montón de números De colores y demás Es decir, como diciendo los jugadores Van a volver a jugar a FIFA O sea, que este año han dejado de jugar muy pronto Comparado con otros años Hay gente que... Hay gente muy iniciada, por así decirlo A FIFA Que en enero y febrero habían dejado el juego de lado Y este año, de hecho En la época de todos Prácticamente ya no ha jugado nadie Y han querido sustituir O sea, han querido llamar su atención Como os estoy diciendo En lugar de arreglar el juego Metiendo mogollón de cartas Lo que llevamos jugando mucho tiempo a esto Ya sabemos que Las cartas son un reclamo Pero es un reclamo mucho menor Que lo que nos ofrece el juego durante el campo Entonces sinceramente De cara a FIFA 19 Por favor Arreglar el juego Sacar un buen juego Sacar un juego Con unos objetivos reales Con una jugabilidad increíble Y veréis como... Os podéis ahorrar cartas de colores Os podéis ahorrar cartas con mil dibujos diferentes Y vamos a estar mucho más contentos Y vamos a jugar a nuestro juego Durante todo el año Entonces nada chicos Me gustaría que me diése vuestra opinión En los comentarios Acerca de este tema Si os gusta que haya tantas cartas Si os molesta Si directamente Para vosotros si son un reclamo o no Y así vemos las opiniones de todos vosotros Entonces nada Una vez más gracias por pasaros Y hasta pronto